La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, la ANDI, realizó una encuesta a más de 300 empresas para evaluar el clima de inversión en Colombia. Uno de los datos más preocupantes es que el 68% de los empresarios siente incertidumbre sobre los negocios en el país. La encuesta también reveló un decrecimiento en los proyectos de inversión que están activos, pues en junio el 73% de las compañías en el país estaban desarrollando algún proyecto, pero actualmente solo lo están haciendo el 49.7% de las empresas. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, expresó que los datos de la encuesta demuestran la preocupación que tienen las empresas sobre el proyecto de reforma tributaria que se está discutiendo actualmente en el Congreso. Y esta semana se registró un atentado contra Uber Conde, líder comunal de Teorami, presidente de Fede Comunal en Norte de Santander, mientras se movilizaba por la vía que conduce hacia el municipio de El Carmen. El mayor Fabián Sarmiento, comandante del segundo distrito de policía, explicó que Conde se movilizaba en un vehículo de la unidad de protección y desde un taxi le comenzaron a disparar. Sin embargo, nadie resultó herido y tampoco hubo víctimas mortales en el hecho. Las autoridades investigan quiénes son los autores de esta nueva acción violenta en la zona del Catatumbo, donde opera el ELN, las FARC, los pelusos y el EPL. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha entregado un balance sobre cómo va el proceso de masificación de la cédula digital en Colombia que empezó el 1 de septiembre. Didier Chilito, director de identificación de la Registraduría Nacional, informó que 432.000 colombianos han dado el paso hacia la identidad digital. Agregó que al menos 554 oficinas en 488 municipios están habilitadas para hacer este proceso. La entidad también reveló que hasta el momento Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla son las ciudades donde más se ha tramitado la cédula digital. Y seis miembros de la subestructura Javier Yepes, alcantero del grupo criminal Clan del Golfo, fueron enviados a la cárcel Las Mercedes de Montería, pues serían culpables de extorsionar y amenazar a comerciantes, ganaderos y agricultores en los departamentos de Córdoba y Sucre. La captura de estos criminales se dio en medio de la operación La Sabana, un procedimiento policial y militar que se llevó a cabo en zona urbana y rural de los municipios de Sajún, Chinú y San Marcos, en Sucre. Las víctimas debían pagar cuotas extorsivas de entre los 150.000 y 5 millones de pesos. Esta estructura criminal lograba recaudar cerca de 80.000 millones de pesos mensuales. Y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, informó ayer por la tarde que se ha levantado el bloqueo en la zona aledaña a la central hidroeléctrica del Guavio, después de llegar a un acuerdo con la comunidad. La ministra Vélez aseguró que el día de hoy la empresa Enel, que se encarga de la operación de la hidroeléctrica, podrá iniciar el mantenimiento que requieren las cuatro turbinas que quedaron indisponibles en medio de los bloqueos. Por el momento, se acordó que tanto la gobernación de Cundinamarca como la de Boyacá tendrán disponible maquinaria amarilla y el gobierno nacional comenzará los estudios para que se pueda realizar la pavimentación de las vías. La oficina asesora para la gestión del riesgo de desastres de Cartagena, en colaboración con los comités barriales de emergencia, informaron que las lluvias de las últimas horas dejaron unos 10 sectores de la ciudad inundados. Algunos de los barrios afectados son Blas de Leso, San Fernando, Olaya, Herrera, Sarabanda, Villahermosa, Villa Rosita y El Socorro. También se registraron altos niveles de agua en los canales Ricaurte, Matute, El Campestre, Nuevo y Viejo, Calicanto, Emiliano Alcalá y Colombiatón. Fernando Abello, director de gestión de riesgo en Cartagena, aseguró que continúa monitoreando la situación y que se esperan lluvias adicionales en las próximas horas. Gracias por ver el video.